¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo de canal de... ¡Papá Pí! ¡Muy bien! Hoy tengo dos invitados conmigo en este vídeo. Uno es Alex. Saluda. ¡Hola! Y el otro es Mateo. ¿Qué pasa tronco? Y hoy tenemos un vídeo un poco diferente a lo habitual que tenemos en el canal. Como veis es una nueva colección de cromos de Panini que es de Yo-Kai Watch. Y como yo no controlo mucho de Yo-Kai Watch, he querido traer a dos expertos de la materia, dos chicos que controlan mucho del tema Yo-Kai Watch, para que nos enseñen un poco qué son estos bichos. A ver, ¿sabéis un poco de la historia de los Yo-Kai Watch? ¿De qué son los Yo-Kai Watch? Contadme. Yo sé. Son unos tipos de fantasmas que solo lo puedes ver con un reloj como el que tiene ese niño. Ah, claro, es Yo-Kai Watch y Watch es el reloj en inglés, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Alex, dime cuál es el Yo-Kai Watch más conocido. O el Yo-Kai, ¿qué se llaman? ¿Yokais? Sí. Más o menos. Bueno, ¿cuáles son los más conocidos? A ver. Whisper, Dimanyang. Dimanyang, ese sí que me suena, ¿ves? Eh, y... ¿cuál es el otro? Flavileo. Ah, Flavileo. Ah, Flavileo, vale, vale, vale. Bueno, vale, después de esta... Exactamente, este es de aquí. Después de esta presentación, aquí tenemos el pack de inicio de la colección. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y vale, 3,50 euros, trae un álbum y cuatro sobres con 20 cromos. Gros. Eso significa que cada sobre tiene cinco cromos. Vale. Entonces, lo vamos a quitar de aquí. Ahí va, ahí va. Este es el álbum con los sobres dentro. Y vamos a ver cómo está el álbum. Bueno, los sobres los vamos a repartir. Dos sobres por aquí para Mateo. Dos sobres por aquí para Alex. Y vamos a abrir el plástico del álbum. El álbum, como veis, es sencillo, ¿vale? Es una colección de cromos, de stickers, de pegar. Y tiene por aquí el sumario donde vemos que así empezó todo. Mis mejores amigos. Y son diferentes tribus, ¿no? Que son como los Pokémon. Los Pokémon de fuego, de agua... Pues aquí son diferentes, ¿no? Son tribus. Sí. Tribu valiente, tribu guapa, tribu siniestra, amable, misteriosa, oscura, escurridiza, robusta... Y los legendarios. ¡Caray! Y también hay Nianz, equipos Yokai, hasta la vista. Muy bien. Muy bien. Pues aquí, bueno, pues nada. Pues lo típico que trae un álbum, ¿no? Para traer los números, para ir pegando los cromos en su casilla. Que pone el número por detrás. Claro. Y así vamos colocando, pues, y haciendo la colección. Aquí vienen mis mejores amigos. Aquí está Whisper. Eh... Yimanyang, está aquí, lo pone por aquí. Whisper, que dice... ¿Cómo dice? Soy tu mayor duro. Estas son las tribus. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hola, soy tu corporeo amigo. Hola, soy Whisper, a tu servicio. Ah, muy bien. Son las diferentes tribus. La tribu valiente. Tribu valiente. Tribu valiente. Ah, mira, mira. Cada uno trae aquí su nombre. Sí. Y lo que hace, claro. Y... Ah, y una cosa. Cada... Cada tribu tiene dos páginas. Ah, efectivamente. Sí, señor. Tribu valiente. Bueno, tiene dos... Estas son cuatro ya. Sí. Tribu siniestra. Tribu siniestra. Que está con Antonio. Sí. Hay muchísimos. Lo estoy viendo aquí que son muchísimos. Vamos a ver. Tribu valiente. Bueno, vamos a hacerlo... Porque si no, el vídeo se nos va a hacer muy largo. Entonces vamos a pasarlo así un poco por encima. Y aquí es... Aquí. Esto es un póster. Fijaros. Eso es un póster. No, eso no es un póster. Bueno, esto es para los cromos que faltan. ¿No? Detrás hay una parte para colocar más cromos. Ah, pero tú ya lo conocías. No, es que hay un amigo en mi colegio que lo tenía. Ah, vale. Que me encanta también como a mí. Ah, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Entonces ya Mateo trae la lección aprendida. Sí. Escurridiza. Bueno, vale. En total son 203. Son 203 cromos de la colección. Bueno, vale. Aquí está el álbum. Bueno, esta es la publicidad para el videojuego de la Nintendo 2DS. Y de la 3DS. Y 3. Bueno, vamos al lío. Vamos a empezar. ¿Tenéis vuestros sobres preparados? Sí. Sí. ¿Quién empieza a abrir? Alex. Pues venga, Alex. Acercate. Mira. Ahí. Ahí. Vamos a acercar la cámara. Ahí. Muy bien. Está perfecto. A ver. A ver. A ver. A ver qué nos toca. Es súper mega y per desconocido. Ahí. Perfecto. Ah, ese es un kilifante. Venga, vete comentando a ver si sabes quién te sale. Es un kilifante. Flamileón. Oh, Flamileón. No lo conozco. No lo conocemos. Qué raro. Tampoco. 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 Es como una mariposilla. Y ya está. Son cinco. Ya está. Cada sobre tiene cinco. Ahora yo, ¿no? ¿Ahora quieres abrir tú? Sí. Venga. Uno cada uno. A ver. Acerca más manos aquí. No lo conozco. Insomnia. Espera, espera, espera. Pero enséñalo y lo apartas. Para que se vea el resto. No lo conozco. No lo conozco. Apártalo. Así. Insomnia. Ay, que no se ve. Enséñalo más por aquí. No lo conozco. Máquina expende yokai. ¿Es Máquina expende yokai? Sí. Y esta vacu blanca. Oh, qué fea. Pero también hay otra vacu morada. Ah, vale. A mí me parecía que ya la conozco. A ver, a ver. Me pareció verla en algún capítulo. A ver, a ver. Sí. A ver qué le sale a Alex aquí. A ver. A ver si nos sale un Nimañan. Cantón. Qué feo. Qué feo es. No lo conocemos. No lo conocemos. No lo conocemos. Eh... Ah, esa es la evolución de... Esa es la evolución de Escalón. ¿También evolucionan con unos poquetes? Sí. Yokai. Esa es la... No lo conozco. Una serpiente. Y listo. Me toca. A ver, mitad de ellos ya los conocéis, ¿o qué? No lo vemos mucho. Ah, no veis mucho. Bueno. 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 Lo conocemos algunos. Vale. No, no la conozco. No la conozco. No la conozco. Nimañan. Una parte de Nimañan. Una parte de Nimañan. No lo conozco. Una evolución de Rebel Cebu. ¿Rebel Cebu? Sí, es un malote. Qué feo. No, es que su evolución tiene como una cresta más bonita. A ver, a ver. No, no. Como me toque ahora. Whisper. Es que flipo. Ah. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Eh, no conozco. No. No. Esa es Achus. Alguna. ¿Y esa qué? Esa familia. No, no sé. Esa es la parte. No. No lo conoce. No. Viejales. Venga. A ver qué nos va a tocar ahora. No lo conozco. No lo conozco. La medalla. Tipo... No se ve, no se ve. Enseñame aquí a la cámara. Aquí, aquí, ahí. Ahí. Aquí es un... El equipo robusto. Este no sé quién es. Un monstruo de dos cabezas. No, Mateo. Y no lo conozco. Es la evolución de este. Ah, es la evolución de este de aquí. Sí. La evolución de Cantonio, entonces. Ah, vale, vale, vale. No, es que en realidad Cantonio es una fusión. Venga, siguiente. Un caliche y una fusión. Venga. A ver, a ver. Mateo, venga. Tonto Wispel, salve tú, por favor. No lo conozco. Yo tampoco. Cuesco. Cuesco. Es un culo. Es un culo. Es un culo. Un caraculo. No lo conozco. Dios, qué feos son. También Achus. Y el trío oscuro. Son los malvados, ¿o qué? Este. Venga, mete el camino. A ver, Mateo, venga. ¿Cuántos os quedan? Nos quedan tres sobres a cada uno. Venga. Darle caña, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no el brillo se hace un milagro y la gente no lo ve. Se aburre y hace la que... Este no lo conozco, no lo conozco. Uno del trío Bailarín, el mismo que Alex, no lo conozco. Venga. Allá vamos. A ver. Por favor, ni mañana. No. Fortachón. No conozco. No conozco, no conozco. La evolución de River. No lo conozco. La evolución de... No lo conozco. Que es un bicho raro. Un fantasmita. Esa es tú. Todo se la es tú. Si, soy todo yo. A ver. A ver. a ver a ver a quién me toca ahora como me toque a flamillero sales por el aire no es que no se lo que me hago el infante no lo conozco de enormar abajo otra vez el mismo no tenemos suerte no nos sale a ver a ver a ver whisper whisper a ver dios está loco pero no lo conozco la moneda no es que no es que no utilizo para la máquina expender a un poco lo que hicieron a un tipo y ahora es la esencia es el estuar a ver si yo soy todo está acabando solo queda uno dios cambiaron las tarjetas para que me toque whisper abu zampa no lo conozco la máquina es pendeca otra vez insomnia insomnia nos tocó tres o cuatro veces ya no solo dos el último sobre de ales venga el último sobre de alas y tú estás loco y muy loco no lo conozco no lo conozco para nada para la evolución de inciélago otra vez de cantonio el río robusto la evolución de uno que no conozco Flavio y león Wispel está por ahí un roncacho bueno bueno vale no está mal para terminar está muy bien lo hago lo que me pega si os dejo pegarlo vale mi álbum es así tenéis cada uno vuestro álbum porque tenemos otro álbum tenemos otro álbum ahí tenemos cada uno tiene su álbum por su colección no lo conozco no lo conozco no lo conozco una evolución real bueno pues nada chicos pues mirar cuantos sobres hemos abierto eh hemos abierto muchísimos verdad bueno os ha gustado abrir jockey watch aquí si si hacemos otro vídeo entonces si vale pues nada ya sabéis lo que tenéis que decir a la gente no que si le gusta que le den al like y que sus sus a eso es así que no venga nos vemos hasta la próxima en el siguiente venga hasta luego chau